Y entonces nosotros mismos hemos aprovechado las oportunidades que encontraron a las. Me parece que son grietas de la pelota cubana que salen a reducir. Si, pueden que se, yo creo que si son grietas, si. Y ahí donde estamos fallando desde mi punto de vista, en jugar mejor al béisbol, porque la calidad si la tenemos. Yo creo que la calidad si la tenemos y, pero no hemos jugado al béisbol que realmente tenemos que jugar. Hay muchas cosas tácticas del juego de béisbol que no se cumplen, pero aquí sí se cumplen. Y por eso, yo siento que nosotros necesitamos el nivel de los equipos, pero si no jugamos el béisbol como tenemos que jugarlo, no vamos a obtener la victoria como merecemos. Andrés, te has visto un poco suelto a la hora de jugar, sin presión. ¿Cómo has enfrentado a este pisteo profesional? ¿Se te ha visto bastante oportuno en el torneo? Bueno, normal. El béisbol es uno solo donde quiera que tú te pares. Yo trato de mantenerme, a pesar de las pocas experiencias que tengo internacionalmente, yo trato de estar tranquilo, lo más pausado posible. Siempre de ir a los mejores picheos, a los lanzamientos buenos que me acomoden. Trato de que la ansiedad no me ataque a ver, me mantengo tranquilo y por eso las cosas me han salido bastante regular. Bueno, eres guantanamero. La turna te da la oportunidad y después de integrar al equipo de agricultores vienen hasta acá. ¿Qué importancia le revierte estar aquí con este equipo en hacer el Caribe? Bueno, primeramente que todo, agradezco a mi equipo de los leñadores de la tuna, que me dio la oportunidad de primero jugar con ellos. Y ahora, gracias a eso, estoy aquí. Porque fui llamado de refuerzo a agricultores y gracias a ellos estoy aquí. Así que, muy agradecido por eso. Gracias, hombre. Gracias. Gracias.